El pasado 3 de noviembre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acudió al Tribunal de Elecciones para inscribirse oficialmente como candidato a la presidencia para la elección de 2024, a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata. El mandatario cuenta con 88% de aprobación ciudadana, pero ha sido cuestionado por acciones que atentan contra la democracia y derechos humanos durante su mandato, incluido el estado de excepción que mantiene vigente para combatir la violencia de las maras. A Bukele también se le señala de haber negociado de forma secreta con las pandillas en su país, un cuestionamiento que vuelve a la palestra pública luego de la captura, este 8 de noviembre en México, de Elmer Canales, alias Kruk, uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha 13, quien guardaba prisión en El Salvador y fue liberado de forma secreta e ilegal por el gobierno en 2021. Mi colega Elmer Rivas habló sobre estos temas con el periodista Oscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, medio salvadoreño que ha publicado investigaciones sobre dichas negociaciones de las autoridades con líderes de las maras. Veamos lo que dijo. Oscar, gracias por conversar con nuestra audiencia. El presidente Nayib Bukele inscribió su candidatura presidencial para reelegirse en su cargo en 2024, a pesar de que la constitución política salvadoreña lo prohíbe explícitamente. ¿En qué sustenta su candidatura? Esto es un truco que ya se ha ocupado en otras dictaduras incipientes, no solo en América Latina, sino en Europa, que es utilizar a la Corte de lo Constitucional impuesta, a la Sala de lo Constitucional, como le llamamos en El Salvador, para que hagan una lectura, en este caso, cantinflesca de la constitución de la república. Número uno, la constitución de El Salvador es clara, en más de seis artículos prohíbe la reelección. Es tan clara como en el artículo setenta y cinco, que literalmente dice que pierden los derechos de ciudadanos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la república. O la total e inmaculada claridad del artículo ciento cincuenta y cuatro, que dice que el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. La constitución es clarísima. Bukele lo que hizo es, en una mezcla de poder ganado a través de las urnas, democráticamente, la gente votó masivamente por Bukele como presidente en el dos mil diecinueve y masivamente por la asamblea legislativa de Bukele en veinte veintiuno. Bukele hizo uso de ese triunfo electoral democrático para imponer medidas autoritarias. Ocupó a su asamblea legislativa para que, violando la ley, retiraran al fiscal general que lo investigaba por pacto con pandillas y a los magistrados de la sala de lo constitucional que no le eran cómodos. Los magistrados impuestos por su asamblea legislativa hicieron, de nuevo, una lectura sin sentido, canta inflezca, que lo que intenta decir es que cuando la constitución se refiere al período inmediato anterior, no se refiere al período en curso antes de unas elecciones, sino al período anterior a ese. Es decir, en el caso de El Salvador, que quien no podría candidatearse fuera el expresidente Salvador Sánchez Serén. De nuevo, no tiene ninguna razón, son funcionarios impuestos obedeciendo las órdenes de su líder. Y partiendo de esta interpretación del Poder Judicial a este texto constitucional que le permite participar en los comicios y se separa del cargo al menos seis meses antes de la elección, ¿ocurrirá? ¿Se separará Bukele de su cargo en ese tiempo para poder correr en las próximas elecciones? Mira, las elecciones son el 4 de febrero del año que viene. Es decir, ya ese período de tiempo es inviable. Lo que pasa es que ya violada la constitución en su esencia, todo lo demás ya no importa. El tema de plazos previos, de dejar la presidencia, que en teoría han prometido hacerlo a finales de este mes y que él va a dejar un designado, puede que lo hagan, puede que no. Si ya violaste seis artículos de la Constitución de la República para elegirte, algo que no ocurría desde 1944, cuando lo intentó hacer de nuevo el general Maximiliano Hernández Martínez por tercera vez, lo hizo una vez. Estamos hablando del militar que masacró a más de 20.000 indígenas en la revuelta de 1932. Es decir, ante un escenario como ese, los detalles ya no le importarán a Bukele. Bukele ahora mismo en El Salvador es presidente de la República y candidato a presidente de la República. Ustedes en Nicaragua tienen una larga trayectoria y entienden muy bien cómo un dictador, como alguien con aspiraciones dictatoriales en el caso de Bukele, manipula a todas las instituciones para que lean día a día la realidad como le da la gana. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. Oscar, la otra noticia en El Salvador es la captura de Elmer Canales, mejor conocido como el Croc, uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha 13, quien presuntamente guardaba prisión en El Salvador. ¿Cómo se explica que estaba en libertad? Bueno, mira, nosotros hemos hecho una larga cobertura sobre la liberación de Elmer Canales Rivera, el CRU, que era uno de los líderes nacionales de la Mara Salvatrucha 13, responsable de homicidios, de secuestros, de extorsión, de agrupaciones ilícitas. Estaba preso desde el 2000 y fue uno de los creadores del aparato nacional de control, que se llama la ranfla nacional, alrededor del 2002, de esa estructura criminal, que es el MS. Es decir, Croc ha estado en el liderazgo de una pandilla que ha asesinado a decenas de miles de personas en El Salvador, Guatemala, México, Honduras, etc. Este tipo estaba preso, estaba en máxima seguridad. Y durante las negociaciones del gobierno con las pandillas, recordemos que esas negociaciones se frustraron en marzo de 2022, cuando la MS asesina a 87 salvadoreños porque sentía incómoda con que no le habían cumplido con agilidad lo prometido por el gobierno. Hasta ahí duró el pacto. Pero en noviembre de 2021, después de una subida de homicidios, donde hubo más de 50 muertos en solo un fin de semana, el gobierno, que aún no había roto la tregua y decretado el estado de cita, el estado de excepción, el régimen de excepción, el que aún más de un año, decidió liberar ilegalmente a un hombre al que le faltaban 40 años de condena, al que Estados Unidos pedía en extradición. Y lo liberaron, en teoría, esto es el análisis y es lo que las fuentes nos cuentan, lo liberaron para que apaciguara las cosas en la calle. Pero luego de eso, Croc ya nunca vuelve a la cárcel, en un audio que publicamos del funcionario de gobierno, Carlos Marroquín, que es el encargado de la dirección de tejido, de reconstrucción del tejido social del presidente Nayib Bukele, él reconoce, hablando con un marero, en el contexto de la ruptura de la tregua, él reconoce que él mismo sacó al viejo o a Croc de la cárcel y lo llevó a Guatemala como una muestra de lealtad hacia la pandilla. Croc fue capturado, sabemos que las autoridades salvadoreñas lo buscaban desesperadamente. Croc fue capturado por las autoridades estadounidenses que ahora, tal como acaba de informar hace un par de horas, las autoridades de justicia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, ya está en un caso, en una de las cortes de Nueva York. Un hombre que debería estar en prisión en El Salvador, pues ahora mismo está capturado por los estadounidenses. Fue capturado en México el pasado 8 de este mes. Esto confirma, Oscar, lo que ustedes en El Faro han reportado y revelado sobre las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas. ¿Cuál ha sido la respuesta de Bukele a esta noticia? Entendiendo, Bukele, como comprende que él tiene aún unos números de popularidad sumamente elevados, Bukele va a ganar las próximas elecciones a menos de que ocurra algo extraordinario. Bukele ha parado en eso y a pesar de que hay algunos grupos que están empezando a manifestarse contra el gobierno por las decenas de miles de capturas totalmente fuera de ley y sin justificación ocurridas en el régimen de excepción que nos ha convertido en el país con la tasa carcelaria más alta del mundo, con cerca del 1.4% de la población encarcelada. Bukele aún se abraza a su popularidad y le importa poco o nada las reglas democráticas. Ya se olvidó de ellas. Es decir, Bukele se considera una persona que no tiene que rendir ningún tipo de información a la ciudadanía. Su única reacción ante la captura de Cruz por Estados Unidos, repito, un hombre que debía estar preso en sus cárceles de máxima seguridad. Su única reacción fue poner un emoji en Twitter, todo lo que ha hecho el presidente. Puso la noticia de la captura de Cruz y puso un emoji, una de estas caritas que la gente ahora le da por poner en las redes sociales. Y después se inauguró la Biblioteca Nacional, que China nos ha regalado, y toda su maquinaria continuó promoviendo el concurso de Miss Universo, que está ocurriendo en El Salvador, en el que hemos gastado una cantidad de plata que no se ha revelado oficialmente, como casi nada se revela, y han continuado siendo como que nada ocurre. Ahora, el problema es que hay ciertas cosas que no pueden controlar. Cruz es la prueba viviente de que hubo una tregua con pandillas. Cruz, un hombre que debería estar preso, un líder nacional de una mafia a la que Estados Unidos tienen una lista, a la que también pertenecen el cártel de Sinaloa o la yacusa japonesa. Ahora está en poder de Estados Unidos. Y si ese hombre, para reducir su pena, por ejemplo, decide contarles todos los secretos que conoce, que vivió en carne propia, quién lo liberó, qué negociaron, si se entregó dinero, qué otros pandilleros están libres, posiblemente. Eso va a ser un problema para estos funcionarios. Puede que no, ahora mismo, puede que no en tres años, pero en el futuro lo va a hacer. La gestión de Bukele está marcada por su llamada guerra contra las pandillas. ¿Cuál es el balanza de estos casi 20 meses de régimen de excepción y qué impacto ha tenido la suspensión de las garantías? Mira, el régimen de excepción tiene dos caras antagónicas, o en las antípodas, si lo quieren ver así. Por primer lugar, a la pregunta, ¿las pandillas están desarticuladas en El Salvador gracias al régimen de excepción? Sí, la respuesta es sí. Se ha logrado desarticular a esas mafias criminales como nunca había ocurrido en la historia del país. Hay gente que en su barrio ya no vive con el temor de no salir a la calle, sí. Hay decenas de miles de personas que ya no pagan extorsión, sí. ¿Eso lo ha logrado el régimen de excepción de Bukele? Sí, es un hecho. Quien lo niegue no quiere ver la realidad. Bukele ha logrado reducir los homicidios a índices que creímos impensables en El Salvador, sí. El Salvador va a cerrar este año con una tasa alrededor de tres homicidios por cada cien mil habitantes, que son cifras de países saludables en ese sentido europeos. Un país como El Salvador que tuvo 103 homicidios por cada cien mil habitantes solo en 2015. ¿Cómo ha logrado eso? Destruyendo la democracia. Es decir, ¿cómo ha logrado eso? Encarcelando a decenas de miles de salvadoreños inocentes. ¿Cómo ha logrado eso? Causándole la muerte en las cárceles del régimen a más de 145 personas según los reportes más recientes de Cristosal. ¿Cómo ha logrado eso? Sistematizando la tortura dentro de las cárceles. ¿Cómo ha logrado eso? Ha logrado eso convirtiendo de alguna manera a algunos grupos policiales en mafias de Estado. Hay un montón de casos de policías y militares que están ocupando el régimen de excepción no solo para extorsionar gente o quitarle sus terrenos, sino incluso para violar menores de edad. Es decir, ¿hay menos violencia de las pandillas? Sí. ¿Hay más violencia del Estado? Por supuesto que sí. ¿Cuándo terminará este régimen de excepción? No sé, lo van renovando mes con mes desde hace años. Yo creo que las... Esta es una opinión personal basada en la observación que como jefe de redacción tengo que hacer de los fenómenos que ocurren en El Salvador. Yo creo que el gobierno de Bukele quería anunciar con pompa y platillo que había terminado con las pandillas antes de las elecciones en el contexto de esta campaña electoral que no tiene ningún sentido porque él ya sabe que va a ganar. Pero yo creo que la captura de Krug le dinamita esos deseos. Se los pone cuesta arriba. Supongo que van a seguir decretando el régimen algunos meses más hasta que quieran hacer un acto enorme de... para anunciar que terminaron con las pandillas de una forma espectacular. Ahora, no es tan importante porque en El Salvador ya no hay independencia judicial. Bukele sustituyó a más del 33% de los jueces con una excusa barata. Rejubiló a todos los mayores de 60 diciendo que los mayores de 60 eran corruptos sin individualizar los casos y puso a jueces dóciles que ya están en todo el sistema judicial. Se tomó la fiscalía, quitó al fiscal que lo estaba acusando de múltiples casos de corrupción y de pacto con pandillas. Incluso ese fiscal los estaba acusando a algunos de sus funcionarios de haberse robado y vendido por su cuenta más de 42.000 sacos de alimentos destinados para la gente miserable durante la pandemia. Quitó a ese fiscal los seis fiscales que componían el grupo que investigaba el gobierno están en el exilio y puso a un fiscal que es su títere. Bukele modificó las leyes para poder acusar con más facilidad a quien quiera. Modificó el país, pasamos a tener solo 44 municipios de 262 y pasamos a tener solo 60 diputados de 82 que fue basado en cálculos electorales para controlarlo todo. Es decir, cuando el régimen de excepción se acabe vamos a estar en el mismo país. Un país controlado plenamente por un hombre que ha aumentado el presupuesto militar en un país que no está en guerra y ha reducido el presupuesto de educación y salud. Entonces el régimen de excepción cuando se retire va a quedar plenamente integrado en la articulación nacional. Eso es lo que va a ocurrir. Oscar, pero realmente han erradicado las pandillas, las han desarticulado, pero esta han mutado o si han desaparecido completamente del país. Toda la información que nosotros tenemos, hay pandilleros libres, claro que los hay, hay muchos. Se calcula por organizaciones nacionales e internacionales que solo alrededor del 35% de las personas capturadas durante el régimen de excepción tienen algún vínculo demostrable con las pandillas. A la otra gente la capturan. O sea, hay casos tan absurdos de gente a la que han capturado porque sí, porque al policía no le gustó cómo le respondieron, porque en algún momento tuvo una acusación de la que fue declarado inocente por un juez del país. Muchos pandilleros siguen libres. Sí, toda la información que tenemos que siguen ocultas, están ocultos. No está operando ningún tipo de liderazgo centralizado. No muchos, muchos se han ido del país a tratar de ocultarse en Guatemala, Honduras, México. Es eso. Es decir, sí están desarticulados. Ya la incidencia de la extorsión es casi nula, por no decir, por no decir nula del todo. Hay algunos casos que nos han reportado de extorsiones en el interior del país, en lugares rurales, pero no son tan sistemáticas como lo fueron a lo largo de toda la vida normal del país. Ahora, las condiciones por las que las pandillas surgieron siguen ahí. El Salvador tiene cerca de 300 mil pobres más, desde que Nayib Bukele llegó al poder. El Salvador tiene cerca de un millón de personas al borde de la hambruna, ya no en situación grave de hambre, sino al borde de la hambruna. El Salvador tiene cárceles asesinadas. Y quedan preguntas, preguntas importantes. El Cruz fue el único líder al que liberaron. No nos han mostrado a ninguno de los líderes nacionales de ninguna de las tres pandillas desde que el régimen de excepción empezó. A ninguno. No nos han mostrado dónde están. Líderes que ya habíamos demostrado que durante mucho tiempo salieron del país. O sea, del país, no, perdón. Salieron a hospitales privados sin estar ni mínimamente enfermos. Salieron a coordinar a sus pandillas. ¿Hay todavía algún nivel de pacto de este gobierno con las cúpulas a las que no nos muestran? Cúpulas a las que pertenecían hombres como Cruz. Son preguntas que estamos investigando y esperamos darle respuesta muy pronto. Oscar, el oficialismo también promovió la derogación de la ley mordaza que prohibía y amenazaba a periodistas y medios de comunicación que informaran sobre las pandillas. ¿Cuál fue la razón para esta derogación y qué significa esta decisión? Bueno, mira, esa ley fue muy cuestionada porque básicamente lo que decía es que cualquier periodista que difundiera información proveniente o presuntamente proveniente de las pandillas y que generara zozobra en la población podía ir hasta 15 años preso. Una vida en la cárcel por algo, ¿qué zozobra? Lo que uno de los jueces del régimen diga. Muchos de los pactos, no solo de este gobierno, pactos incluso que vienen desde el año 2012, cuando descubrimos los pactos del FMLN, de la exguerría con las pandillas, o cuando descubrimos los pactos de la derecha, del partido Arena con las pandillas, incluso mostramos videos, tal como en este caso hemos mostrado audios de funcionarios públicos. Alguna desinformación provenía de las pandillas, y lo hemos dicho en los artículos, es decir, de criminales que se sentían traicionados infiltraban a algunos periodistas información que los periodistas luego verificábamos y luego publicábamos. Esa ley estaba hecha para cuidarse de eso, pero el periodismo salvadoreño, no solo al faro, al periodismo salvadoreño, y a mí me enorgullece decirlo, esa ley espuria nos importó un pepino, y seguimos revelando sus pactos. Los audios de Carlos Marroquín los publicamos cuando esa ley estaba vigente, porque el periodismo en El Salvador ha decidido aún no someterse a los designios absolutos del rey. ¿Por qué derogaron esa ley? No lo sé exactamente por qué en este momento. Hay algunas especulaciones en los pasillos políticos que hablan de que esto fue una especie de petición de parte de la embajada estadounidense, que después de en el año 2022 haberle llamado la entonces encargada de negocios, Jim Mainz, haberle, haber comparado a Bukele con Chávez, y haberse alargado del país. Ahora Estados Unidos al parecer se ha dado cuenta de que la región está complicada y ha vuelto a decidir renunciar a sus principios y acercarse al dictador en ciernes e intentar hacer amistad con él. Lo que se comenta en los pasillos políticos es que esto es una especie de acto de buena voluntad desde el gobierno de El Salvador hacia las presiones estadounidenses. Yo no he podido confirmar esa versión. A pesar de esos ataques a la prensa, los abusos del régimen de excepción, el tono autoritario de Bukele, a pesar de todo eso es el presidente más popular de América Latina y ya decías en esta entrevista va a ganar las elecciones en 2024. ¿Esas elecciones son un mero trámite administrativo o tiene contrapesos? ¿Hay alguien que pueda disputarle el poder? No hay nadie que pueda disputarle el poder. Es decir, los demás partidos están aplastados no solo por, en el caso de los partidos tradicionales como el FML Aéreo Arena, no solo por su incompetencia y su corrupción. Esos partidos saquearon este país durante toda la posguerra, desde 1994 hasta que Bukele llegó al país en 2019 a saquearlo él junto con su administración. Esos partidos porque la gente los detesta, pues porque hicieron gestiones nefastas, ladronas, criminales en sus pactos con las pandillas. Y los partidos nuevos que algunos de ellos están haciendo un esfuerzo muy democrático, muy esforzado, son partidos pequeños que han intentado crecer en medio de una dictadura en construcción y han sido devorados por todas las instituciones por el peso de un Estado que sirve los designios de un hombre. Entonces, son partidos que no han logrado formar bases, que mucha de su gente esté en el exilio o que toman exilios preventivos. Y todos los demás partiditos pequeños funcionan como serviles esclavos del régimen. Son partiditos que están ahí para poner una bandera en la papeleta electoral y hacer creer que era una elección pluripartidista. Bukele lo va a ganar todo. Y sumado a eso, Bukele modifica leyes como aquella que impedía que se modificaran leyes vinculadas al proceso electoral un año antes del proceso electoral y modificó nada más y nada menos que el país. De doscientas y sentidos alcaldías se inventaron cuarenta y cuatro que casualmente les van a dar un mucho mejor resultado electoral si hacemos los cálculos basados en el comportamiento de veinte y veintiuno. Es decir, si vos tenés una competencia que intenta crecer, nacer durante tu autoritarismo, durante tu autocracia, si vos además tenés el descaro de modificar el país como te da la gana, es bien comprensible porque no vas a encontrar competencia de ningún tipo. Bukele va a ganar y va a gobernar los próximos cinco años y posiblemente le va a dar la gana de gobernar más años que eso. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.